¿Cómo están? Placer de saludarlos. Buen mediodía para todos los televidentes. Último momento en las parejas. Tenemos que hablar de allanamientos en toda la región. Cuatro allanamientos. Una causa en la cual entiende el fiscal Tosco. ¿Recordarán ustedes un robo comando del mes de febrero, pleno verano, madrugada, a una familia, familia Cruciani? Aparentemente esta familia, la señora había hecho una venta de un inmueble, una operación inmobiliaria. Había cobrado un dinero en dólares que tenía guardado en su casa. Y estos delincuentes habían actuado alrededor entre las tres y las cuatro de la mañana. Un golpe de comando. Habían sido maltratados, tanto la abuela como un nieto, otra chica que estaba en el domicilio. Recuerden que nosotros contábamos en esa época que los habían maniatado, los habían atado. Habían golpeado a un nieto que en algún momento quiso defenderse. Se llevaron la plata. Y ustedes recordarán que hubo una noticia de una persecución que terminó con el vuelco de una camioneta que habían robado. Bueno, fue un robo que inclusive en el camino estos delincuentes robaron a unas chicas que iban por la ruta 9, les sacaron la camioneta, después vuelcan con esa camioneta, logran escapar. Bueno, este robo comando de esta plata, de estos dólares, esta investigación estaba a cargo del fiscal Tosco. Y hoy se conocieron cuatro hallamientos por parte de la PDI, de la Policía de Investigaciones, con el apoyo de las TOE. Dos en las parejas, uno en Amstron y uno en Rosario, de los cuales resultan cuatro personas detenidas. Todos los operativos dan resultado positivo con el secuestro de armas, de vehículos, también el secuestro de celulares y otros elementos de importancia para la causa. Dos detenidos en las parejas, un detenido en Amstron y un detenido en Rosario. Y aparentemente habría una quinta persona que tuvo vinculación con este hecho, que es un taxista el cual falleció hace unos días atrás en un confuso episodio en Rosario. Todos dicen que ese taxista fue el mismo que trasladó a un par de delincuentes a las parejas para perpetrar el robo en cuestión en esa madrugada. Lo concreto es que, exitoso operativo, reiteramos cuatro personas detenidas en el día de hoy que tendrían que ver, según la investigación, hay, dicen, pruebas importantes, contundentes de cruzamiento de llamadas, de algunas escuchas y demás, de que estarían estas cuatro personas involucradas en este robo, golpe y comando del mes de febrero, cuando se llevaron una cuantiosa cantidad de dinero en dólares de esta vivienda de la familia Cruciani. Es información de último momento, datos que obtenemos de lo que pasó esta mañana entonces con estos operativos en los que participaron. La PDI con colaboración de las TOE en las parejas, dos allanamientos, uno en Amstron y uno en la ciudad de Rosario.